U.A.V. enemigo encima. U.A.V. aliado encima. Comenzamos el barrido. U.A.I. aliado en activo. Cuidado al disparar. Ataque aéreo de precisión. Aliado en camino. U.A.V. aliado. Lanzado misil de crucero aliado. En el juego. U.A.V. enemigo encima. U.A.V. aliado encima. Comenzamos el barrido. Se aproxima un artillero de helicóptero aliado. Lanzado misil de crucero aliado. Asegurando.